El Rincón Literario con Claudia Marcuchetti aquí en tu casa TV con mucha información porque se viene ya el Festival de Jalapa, hay festival. Así es, así es. Pues bueno, muy contentos porque vienen muchas personalidades y del 2 al 5 de octubre va a estar este festival en Jalapa. Bueno, quería comentar algo que me acabo de enterar hoy. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, resulta que Hey on Why es una ciudad en Gales que tiene 1.500 habitantes y 41 librerías. Ahí es donde nace este festival. Resulta que, digo, es así que 36 habitantes por librería. Imagínate lo que tienen que vender, lo que tienen que leer estos habitantes para que haya tantas. Bueno, se ve que es una ciudad donde aman la literatura y ahí mismo se gestó este primer festival que se ha extendido a otras partes del mundo. Hay uno en Segovia, está uno muy famoso ahora ya en Cartagena de Indias y ahora está llegando a México, ya es la segunda edición, si mal no me equivoco. Y pues tenemos gente como Pablo Simonetti de Perú, que es un gran activista de los derechos de los homosexuales. Tenemos a Joanny Sánchez, que es la bloguera cubana que viene y se presenta a las 10 de la mañana el sábado 4 de octubre. Tenemos a un gran highlight, bueno, voy a decir más o menos Margot Glantz, Luis Llamara, Benito Taibo, Ana García Bergua, Jorge Fernández, Guillermo Arriaga, Jorge Alberto Gudiño, Fernanda Solórzano y Hugo Iriath. Pero el gran, digamos, sorpresa por cereza en el pastel es que viene Salman Rushdie. Salman Rushdie es este escritor hindú que, bueno, realmente ha ganado cualquier cantidad de premios y ha vendido cualquier cantidad de libros, pero se ha hecho muy famoso con un libro muy controversial que le valió la condena a muerte por parte de la Ayatollah Khomeini, que era un líder del Islam que ya murió, que sin embargo parece que el único que le puede retirar la condena es el Ayatollah, entonces como ha muerto, pues la condena sigue viva. Si bien entre Irak e Inglaterra se hicieron unos tratados donde parece que ya, digamos, lo perdonaron, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo este escritor de tan grave? Pues bueno, se le ocurrió inventar un personaje, un líder religioso, y lo puso como verdaderamente un monstruo, ¿no? Y pues bueno, parece que se lo tomó muy a pecho el Ayatollah. El libro de los famosos versos satánicos. Así es, se trata de los versos satánicos. En una controversia cuando apareció terrible, ¿no? El pobre hombre ha sido perseguido, linchado por todos, o por muchos. Por muchos, bueno, pero también le ha valido mucha fama. Y mucho dinero. También es cierto. Y también es cierto que es un gran escritor, es decir, es un escritor que se acerca mucho al realismo mágico, pero hindú, es decir, es un poco paralelo a lo que sucedió en Latinoamérica. Tiene una manera muy, digamos, rica y muy fantasiosa de ver las cosas. En este libro precisamente tenemos a dos personajes que casualmente son actores de Bollywood, y uno es un poco la... representa el arcángel Gabriel, y el otro un poco... A ver, déjame despertar. La historia es de Gibril Farishna y Saladin Kamchan, dos actores de origen indio. Farishna es una estrella de Bollywood especializada en papeles religiosos con un fuerte complejo de superioridad. Kamcha, un emigrante que ha roto con su pasada identidad hindú y trabaja como actor de voz para comerciales. Es experto en adoptar cualquier acento. Pues bueno, va mezclando esta historia de estas dos personas, obviamente dándoles un sentido religioso a toda la novela, ¿no? Que es lo que obviamente molestó mucho. Pero yo les quiero hablar de otro libro del que a mí me gusta en lo personal más, y trata de Los hijos de la medianoche. Este libro habla del momento de la guerra entre Pakistán y la India, y de un niño que tiene poderes extrasensoriales. Y bueno, es un libro que realmente no se mete tanto con la religión, si bien ya tenemos ahí algunas aristas que indican que este hombre realmente es un crítico del islam. Pero es un libro, digamos, completamente diferente. Se los recomiendo mucho, Los hijos de la medianoche. Y bueno, también quería comentarles de algo más, además de Salman Rushdie. Él va a platicar en esta serie de pláticas de a dos. Conferencias. Sí, son como diálogos, charlas, exacto. Charlas, que es el formato que tiene este festival. Él va a platicar con Valeria Luiselli. Valeria Luiselli es una joven promesa, yo creo que ya no es promesa, porque ya ha vendido bastantes libros y se ha dado a conocer. Y es muy estimada en el medio intelectual, tanto mexicano como en Nueva York, en el resto del mundo. Ella vive entre Nueva York y México. Es una chava joven. Realmente esta es su segunda novela, Los Ingrávidos. Aquí se la traigo, se las tengo que poner porque no traía yo, a ver si me pueden ayudar las cámaras, Los Ingrávidos. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues les cuento un poquito de esta novela. Esta novela se desarrolla en Nueva York y trata de una editora, una editora que trabaja en una editorial pequeña. Y que entrelaza su vida con un poeta mexicano muy famoso, de hecho hay un premio que se llama Gilberto Owen. Y él se trata de Gilberto Owen, que es un poeta mexicano que vive en Nueva York un cierto periodo. Entonces, lo que tiene de interesante es la manera en que va a contar esta historia. Esta historia tiene, digamos, un formato muy corto en lo que se trata de lo que cuenta la narradora y un formato como mucho más de largo aliento cuando habla Gilberto Owen, que ya es un señor, digamos, es un poeta. Ella tiene, en cambio, la narradora tiene dos hijos, vive como siempre entre pañales y ya sabes, y biberones y tiene otra manera de contar. Entonces, la manera en que ella organizó las dos voces a nivel literario es muy interesante. Estaba viendo una entrevista, justo ella también habla mucho de este tema porque es algo que hizo con mucha intención y le salió muy bien. De hecho, les quería leer un pequeño pedacito, creo que ya no. Corre, corre, que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero mira. Ya hay mucho que platicar del festival que ya arranca. ¿Ese fin de semana? Sí, bueno, ya platicaremos el... Va a ser la capital de la literatura del mundo en Jalapa, Veracruz. Pues mira, aquí tenemos Guadalajara que también no canta mal a rancheras. Pero en esta ocasión, el fin de semana, sí. Pero ahorita esta Jalapa está en la mira y creo que Valeria Luiselli, Salman Rushdie, Margot Glantz, en fin, grandes personalidades de la literatura mexicana. ¡Lenos, lenos! Les voy a leer el comienzo de esta novela. Dice, el mediano me despierta. ¿Sabes de dónde vienen los mosquitos, mamá? ¿De dónde? De la regadera. ¿De día están en la regadera? Y de noche nos pican. Y este es el primer capitulito, ¿no? Y luego empieza. Todo empezó en otra ciudad y en otra vida. Anterior a esta, de ahora, pero posterior a aquella. Por eso no puedo escribir esta historia como yo quisiera. Como si todavía estuviera ahí y fuera solo esa otra persona. Me cuesta hablar de calles y de caras como si aún las recorriera todos los días. No encuentro los tiempos verbales precisos. Era joven. Tenía las piernas fuertes y flacas. Bueno, entonces, con este modo de narrar, así que golpeado, te va agarrando y te va metiendo en una historia que se va matizando muy linda y también recomendación. Por supuesto, a disfrutar del festival, el Hey Festival. Así es, así es. Gracias. A ustedes. ¡Ay Festival! Tenemos todavía más diversión. No se despegue. Ya regresamos.